Trátame como si llegara tu largo viaje a pie Y ahora trátame como si no hubiera mañana ni después Ya casi nunca me entiendo cuando estoy Pregado al televisor No tengo mucho más De lo que guardo para mí No vayas a olvidar El día en que dejaste de dirigir Pruédame que esto puede ser algo más que un terco amor Que las fotos que pegamos en el refrigerador No tengo mucho problema en admitir Se puede vivir así Sin ti No tengo mucho más No te guardo para mí No vayas a olvidar El día en que dejaste de vivir Ya sea que juguemos los descuentos O que se presente pronto La noche en que te alejas ya de mí No tengo tanta vergüenza en admitir Se puede vivir así No tengo mucho más No tengo mucho más De lo que alcanza para mí No vayas a olvidar No vayas a olvidar El día en que dejaste de vivir El día en que dejaste de vivir No vayas a olvidar kannt No vayas a olvidar La maldición de mi país ya no da más y va a seguir, no creo que pueda aguantar la misma historia una vez más. Los postes de la calle están mirando el suelo y su humedad, el agua cubre el arrozal, el barro tapa la ansiedad. Un gato canta su pregón, descansa en paz y ya en el sol. Y ahora, ¿quién nos librará del peso de la humanidad? La maldición de mi país va rasurando el porvenir. Mira hacia atrás, cuenta hasta tres y piensa bien, ¿qué vas a hacer? Porque una sola estrella nunca ha sido mucho, jamás nos va a alumbrar, a todos por igual. Porque una sola estrella nunca es suficiente para resplandecer, para resplandecer por siempre. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero la verdad ya no saldrá, al menos aquí. Y sé que los amores no existen, que vivo de una ilusión. Mirando fijo al sol, faltos de ilusión para vivir menos aquí. Todo lo que nos corresponde está tan desahuciado hoy. Hoy dicen tanto como les permite su miserable razón, su pobre corazón. No haya una canción para cantar. Al menos aquí. No hay una canción. 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 Te esperé aquel sábado, cuando todo se apagó. Te esperé aquel sábado. Para ti no es nada fácil, que a golpes uno tiene que aprender. Sábado, sábado. Sábado, sábado. Sábado, sábado. Sábado, sábado. Sábado, sábado. Te atreverías de verdad. No te arrepientas ahora ni un segundo más. Es la estación final. Porque tú, te quejas todo el tiempo y no haces más que hablar. Solo en la oscuridad. Atormentado y sin respuestas. No tienes ganas de pensar. No tienes ganas de pensar. Ruegas por la noche del viernes. Que no te tengas que acostar. Vives contando las horas del mes. Que no vaya a ser que se nos pase el tren. Tal vez no sea tan mala idea saltar. No te arrepientas ahora ni un segundo más. La estación final... Esla estación final. Porque tú te quejas todo el tiempo y no haces más que hablar Sin que a nadie le importe en la estación final Sin que a nadie le importe en la estación final Sin que a nadie le importe en la estación final Sin que a nadie le importe en la estación final Sin que a nadie le importe en la estación final Sin que a nadie le importe en la estación final Sin que a nadie le importe en la estación final Donde nunca vamos a vivir Quebraremos todas las ventanas Dos treinta y dos En mi reloj Ya no habrá otra función Puedo seguir sin importar de qué va la canción No hace falta nadie más que tú Voy pensando entre la multitud Donde existas yo te seguiré Te seguiré A la velocidad de la luz La 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 La, 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 la... La, 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 la...